Por el camino caldeado Con una carga de quesos Diariamente va al mercado Una tentación de besos Campesinita paisana La de la carga de quesos Prométeme que mañana Me vas a dar muchos besos Prométeme que mañana Me vas a dar muchos besos Por el camino caldeado Con una carga de quesos Diariamente va al mercado Una tentación de besos Campesinita paisana La de la carga de quesos Prométeme que mañana Me vas a dar muchos besos Prométeme que mañana Me vas a dar muchos besos Y en el camino te espero Donde nadie pueda vernos Y si crees que yo te quiero Nada mejor que querernos De una quebrada en la orilla Campesina, linda y loca Te besaré en la mejilla En la frente y en la boca Te besaré en la mejilla En la frente y en la boca Y como llevo panela Para alternar y con los quesos En tu boquita lo cuela Comeremos dulce y besos En tu boquita lo cuela Comeremos dulce y besos